para siempre nunca voy a volver a ser hija de Dios te voy a quedar libre ahora te vas a odio también te vas a odio te vas a venganza, a pelear te vas a dar resentimiento te vas a dar resentimiento te vas a quedar libre ya fuera del nombre de Jesús fuera sacan todo y salen directamente para adentro en el nombre de Jesucristo fuera de todo también sale dolor ahí salen todos fuera de ese reino se le da y sigue ese reino todos 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 está ahí en el nombre de Jesucristo no se queda nada ahí el nombre queda libre ya ya Jesús pagó por esta hija de Dios se acaba la violencia viene la paz esta hija de Dios fuera de violencia fuera de ahí rápido te vas a dar sufrimiento ahí también te vas a dar sufrimiento sufrimiento también te vas a dar sufrimiento de esta hija de Dios fuera de ahí todos ok todos rápido todos todos salen todos rápido de esta hija de Dios en el nombre de Jesús mi Señor fuera de ahí todo rápido todos salen sufrimiento de ahí rápido salen dolor también todos ese corazón queda limpio ahora en el nombre de Jesús limpio salen también amargura esta hija de Dios salen todos de ahí salen todos ese reino de ahí todo ese reino que he mencionado más otras que están ahí salen esta mujer todo se acabó ya Jesús ya perdonó perdonó se acabó esas maldiciones que esta mujer tenía ya Jesús ya la llevó en la cruz del Calvario ya Jesús la llevó en la cruz del Calvario ya no es culpable en esas cosas ya Jesús pagó por esta hija de Dios así que fuera todo de ahí todos todos salen todos Jesús ya pagó esta hija de Dios me la lavó con la sangre de él y están salen esta mujer todo de ahí todo eso que sale dolor dolor para siempre tenemos dolor sal dolor fuera dolor en nombre de Jesucristo nunca más vuelven a esta hija de Dios en el nombre de Jesús salen ya están san con todo su reino y tienen demonios no es que el esposo no es que los hijos familiares en su trabajo se van todos los demonios no dejen ningún demonio no están muertos nada no se den un solo demonio en el nombre de Jesús el último calibre ahora fuera de ahí todos todos rápido 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 todos todo rápido fuera de ahí sufrimiento fuera en nombre de Jesús rápido salgan todos rápido todo rápido todo rápido salen en falta de perdón de esta hija de Dios incluso los demonios de la cabeza y nada más tenía de espalda salen todos de esta hija de Dios incluso tenían los demonios de ruina económica salen enseguida de deuda fracaso todos ¿o qué? salen todos ¿o qué? ¿o qué? todos todos incluso los demonios de muerte que hicieron los muertos de los suicidios de la prima de los tíos de papá entonces de muerte pasaron a esta familia hasta la mujer tan sabe el nombre de esta mujer todos esta mujer queda libre ahora esta mujer fue perdonada ya perdonó Jesús pagó por esta hija de Dios esta mujer queda libre ahora en el nombre de Jesús mi señor fuera de ella incluso salen los demonios que esta mujer fue atropeada atropearon colocaron a la niña y después con la cita trasciende en el 2013 salen todos estos demonios saltan el temor saltan el temor la mía de ahí fuera nombrate Jesús fuera todos sigan todos saliendo sigan todos saliendo no paren de salir nombrate Jesús no paren de salir todos esta mujer queda limpia ahora Jesucristo mi señor en la cruz del camaropago presteja de Dios se me queda libre ahora acoge el triunfo de Jesucristo mi señor sal del sufrimiento sal del sufrimiento rápido fuera del sufrimiento de esta hija de Dios rápido y su momento el dolor nombrate Jesús fuera esta mujer queda libre ahora Jesucristo sufrimiento Jesucristo incluso lo que está en la brujería está en la brujería está en la brujería está en la brujería en el nombre de Jesucristo canceló todas las brujerías que también le hicieron canceló todos los conjuros los rezos todas las demás le hicieron esta mujer brujería todo lo destruyó en el nombre de Jesús todo lo canceló en el nombre de Jesús así que brujería se va esta mujer en el nombre de Jesús fuera fuera de todos no nos quedan libres ahora salgan todos démonos rápido en el nombre de Jesús fuera de ahí se desocupen sal de sufrimiento sal de sufrimiento sal de sufrimiento rápido el sufrimiento muchos años estáis ahí sufriendo el trabajo Dios se acabó ahí tiene que ir el temor ya perdonó y de Cristo va a ir sufriendo fuera fuera para siempre en el nombre de Jesús fuera fuera sufrimiento fuera fuera sufrimiento fuera sufrimiento fuera fuera se acabó no te puedes quedar en ella tienes que irte rápido ahí estamos perdonando a los padres Dios se maldicione de los padres ya estamos no es culpable de los pecados eso ya estamos no puedes suprimar tienen que desocuparla fuera ya Jesús pagó por el pecado de los padres no te puedes quedar en sufrimiento fuera fuera rápido fuera desocúpala desocupo su brazo su mano desocúpala en el nombre de su pecho corazón desocúpala 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 rápido en el nombre de Jesús desocúpala rápido desocúpala 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 sal de fuera de esta mujer en el nombre de Jesús suéltala 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 incluso su mano suéltala desocúpala sal de ahí mette de ahí no puedes tomar calibre ya rápido desocúpala rápido rápido desocúpala 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 todo tu reino, ¿qué? todo tu reino es dolor ¿eres dolor? ¿eres dolor? estoy adorbecido ¿mhm? amando estoy adorbecido ok todos los mismos que te hayan la mano suéltala esta mujer el nombre de Jesús todos, suéltala todos los mismos que te hayan la mano suéltala el nombre de Jesús suéltala suéltala sus manos fuera desocúpenla todos desocúpenla estamos quedando libre ya estamos quedando libre ya en el nombre de Jesús desocúpenla fuera de sus manos fuera de sus brazos desocúpenla en el nombre de Jesús desocúpenla el trabajo de ustedes se acabó en este dios se acabó desocúpenle brazos de esta mujer en el nombre de Jesús Cristo se acabó se acabó sacan de ahí sacan todos de ahí en el nombre de Jesús salen todos para dentro lo abismo de mí en el nombre de Jesús amor que perdonó se acabó ir afuera pelea afuera fuera desocúpenla desocúpenla en el nombre de Jesús desocúpenla en su brazo fuera se acabó para siempre todos 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 desocúpenla los arranco en el nombre de su brazo de ahí los arranco en el nombre de Jesús de su brazo de ahí no tiene ningún derecho legal ya no tiene ningún permiso legal tienen que desocúpenla fuera de ahí fuera libre esta mujer fuera dólares intuí lo en el Jahr